Con la finalidad de articular esfuerzos y afianzar la lucha contra el COVID-19, hoy en la reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, acordaron solicitar medidas más drásticas contra las personas que no acaten el aislamiento e inmovilización social. Pero el día de hoy creo que es el malestar general de todos los gobiernos regionales de solicitar al Ejecutivo que nos dé un presupuesto especial designado a combatir el COVID-19. Porque no tenemos un presupuesto, posiblemente la gente dice, bueno, el gobierno regional está recibiendo o no. No, hemos recibido un presupuesto especial para eso. Ha recibido sí un presupuesto cada uno de los sectores de los hospitales para la compra de los biomédicos, insumos, alcohol, jabón y todos esos equipos. Ellos sí, pero nosotros como gobierno regional, ningún gobierno regional ha recibido un presupuesto especial para poder invertir, pero lógicamente ahora estamos haciendo, aparte, sí, un IOAR, proyectos para la compra de equipamiento y de módulos para los hospitales, ampliación de los módulos, equipamiento, compra de equipamiento. Pero ese es con el presupuesto que tenemos, no es un presupuesto adicional. Esa es la preocupación nacional. La preocupación nacional también es la compra de los equipos lo más rápido posible, las pruebas rápidas, que a nosotros hay 300 y pico de pruebas rápidas, que es muy poquísimo para un millón de personas. Asimismo, la máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria, coincidió con sus homólogos en requerir una partida presupuestal especial para atender necesidades de la población, así como también priorizar la adquisición de equipos para los establecimientos de salud y dotación de mayores pruebas rápidas. De igual forma, se continuará insistiendo en otorgar mayores incentivos para el personal de salud. A nivel nacional es en cuanto a los trabajadores de salud. Ellos son nuestros soldados, ellos son los que están combatiendo todos los días a esta pandemia y creo que merecen un apoyo, un apoyo del gobierno central. Si bien es cierto, hay ya una autorización para un bono de 700 soles para los trabajadores, pero que están directamente comprometidos con el COVID-19, nosotros hemos pedido a nivel nacional que eso sea para el 100% de los trabajadores de salud. Llámese cuerpo médico, enfermera, persona administrativa, programa de servicio, choferes, de todos, porque todos en cada uno de sus puestos están apoyando y trabajando para combatir el virus. ¡Gracias!